La técnica y el acero, podríamos decir, resumen la vida de Ricardo González. Este artesano toledano comenzó a trabajar el grabado del agua fuerte cuando contaba solo 12 años de edad. Tras años de aprendizaje en este oficio, a los 14 años comienza su relación con la fábrica de artesanía Bermejo, donde termina su aprendizaje y entra a formar parte de la plantilla de grabado, utilizado para decorar armas blancas y sables, llegando finalmente a ocupar el puesto de encargado. Ahora, después de una década de trabajo en el retiro de su jubilación, expone por fin las piezas que ha ido elaborando con dedicación, paciencia y pasión por el trabajo, cumpliendo un sueño. A través de muchos años yo he ido haciendo la recuperación de piezas y ahora, alguna vez jubilado, es cuando realmente he podido hacer unas piezas más especiales, en las cuales he tenido mucha ilusión de exponerlas. Una forma y un estilo propios y característicos, fruto de tantos años dedicados al antiguo oficio de la espadería, obras originales que conservan la esencia del arte y la tradición. La artesanía que se hacía era a través de los sables y demás, se hacía el grabado. Yo lo que he dicho, es la técnica y el oficio del grabado, llevarle a otras cosas, a otras piezas de diseño, en la cual para poder proyectar esta artesanía. Jarrones, sables, cuadros, un reloj, un candelabro, una capilla, piezas de gran valor que resumen la pasión de toda una vida dedicada al acero. Un proceso de elaboración el que utiliza este artista, cuidado, hasta el más mínimo detalle. El proceso del grabado es el diseño sobre la pieza. Este diseño, una vez hecho con un barniz especial, se ha pasado, ¿me entiendes?, luego a tapar todas las partes que no están decoradas para que no el ácido no las correa, no las coma. Se ha pasado al ácido y el ácido lo que ha hecho es atacar las partes, ¿me entiendes?, que estaban libres. Cada pieza tiene su estudio dentro del grabado, ¿me entiendes?, ¿por qué?, porque puede atacar mucho el ácido o menos, dependiendo de cómo sea el que figura. Una vez que el ácido ha atacado, ha hecho el relieve, se ha pasado su limpieza y luego faltan los acabados. Los acabados, bueno, pues tienen que ir a través de los baños, que puede haberse desde el baño de níquel, el baño de cobre, el baño de latón, el baño de oro, como veas en distintas facetas de los sables y demás. Y de ahí, embellecerlo para que pueda... Luego están encima de los baños los esmaltes, como vemos aquí, algunos esmaltes o algunas otras piezas para que tengan el contraste del dibujo. Esta colección, de la que muchas piezas conforman sus recuerdos familiares, muestra el fruto del trabajo, el aprendizaje, la técnica, el estudio y la imaginación de Ricardo, una pasión a la que ha dedicado su vida y muchas horas de trabajo. Aquí hay muchas miles de horas de trabajo, pero es una ilusión porque la artesanía me la ha pedido porque a mí me ha gustado la artesanía. Entonces, a una gente le gustan los libros y a la gente le gustan otros temas. Horas de trabajo que ahora encuentran su recompensa en una exposición que se muestra en el Centro Cultural San Clemente y que pueden visitar hasta el próximo sábado 2 de julio.